Hola, llegó la mujer del futuro. Llegó, llegó, llegó. Bueno, vamos a empezar el programa de radio. Comienza a las 11 y 11 y estoy preparando la sala para este evento. Entonces, así que ayúdenme a compartir. Ayúdenme a compartir la página, el video. Y ustedes pueden entrar aquí a Google Play y descargar la aplicación. Hablando de eso. A ver, ¿qué pasó aquí? Te has preguntado, ¿qué logros has tenido? ¿Cómo termina tu día? ¿O cómo empiezas la semana? Bueno, espérenme que estoy en este proceso de organizar la página, de organizar toda la información. Entonces, cuéntenme cómo les fue esta semana. www.latinoradiotv.com Inspirando por la humanidad. Erika Conce y Marco Ontiveros, mientras mejoramos nuestro inglés, te invitamos a escucharnos todos los domingos a las 6.30 de la tarde, hora de Miami, 5.30 de la tarde, hora de México, en nuestro programa Improving is Fun. Where we will be sharing, mainly speaking in English, different things about life. Recuerda, por www.latinoradiotv.com Te esperamos. www.latinoradiotv.com Te reto a crear la mujer del futuro. Estás escuchando Betos con Marielita Cardona. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Estás escuchando Latino Radio TV, con la mujer del futuro. Estás escuchando Betos con Marielita Cardona. Bueno, ahora sí, ya. Oh, my God. Inspirando tu lado humano. Dios mío, ayúdame, señor. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano. Ok, perfecto. Ya llegamos. A ver, press to talk. Hola, ¿cómo estás? Pero no entiendo por qué no se escucha la música. Escuchando Latino Radio TV, fondo musical. Esto está como... Ok, presione tu, press to talk. A ver, vamos a ver si ya entra mi voz aquí en la radio. Hola, cuéntame, ¿cómo estás? Hola, mujeres. Bienvenidas aquí a Latino Radio TV. Press to talk. Love to talk. Qué raro. En fin. Estoy escuchando Latino Radio TV. Estamos en el reto. Te reto a crear a la mujer del futuro. Estoy haciendo pruebas porque veo que no me escucho. Y no sé qué pasa, que no se escucha la radio. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Espero que me escuchen bien, pero no veo que escuchan. ¿Por qué no entra la... Ya, ahora sí. Ahora sí. Ok, perfecto. Estamos ya en Latino Radio TV. Estoy haciendo pruebas y veo que ya se está escuchando bien. Ok, perfecto. Bueno, estamos en una hora donde estoy retando a la mujer para que esa mujer cree y pueda crear a esa mujer del futuro. Esa mujer del futuro está en tu imaginación. Esa mujer del futuro está al otro lado, está en un punto de tu mente que se llama la imaginación. Es esa mujer con la que has soñado. Es esa mujer... Gracias. Muy amable. Gracias por aportarme esa parte. Listo. Entonces, mira, la mujer del futuro es esa mujer que cuando tú cierras tus ojos, tú te puedes ver en el futuro y puedes ver una mujer con unas condiciones humanas de felicidad. Porque una mujer, cuando una mujer es feliz, siempre toma las mejores decisiones, siempre está acompañada de la gente que ella puede amar y a ella la pueden amar. Es una mujer que realiza todos sus sueños. Es una mujer que vive con dinero en la mano, que consigue dinero. Porque el dinero es una parte muy importante de nuestra vida. Es una mujer que tiene dinero. Es una mujer que tiene salud y es una mujer que es feliz. Esa es la mujer del futuro. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no la puedes ver. ¿Y sabes por qué no la ves? ¿Quieres saber? Escríbeme, pregúntame. María Inmenda, ¿y yo por qué no veo a esa mujer del futuro? ¿Yo por qué me levanto cansada? ¿Por qué me levanto sin ánimos? María Inmenda, ¿por qué me levanto sin ilusión? María Inmenda, estoy cansada. Todo me duele. María Inmenda, yo no veo por ningún lado a esa mujer del futuro. Estoy angustiada. Porque eso es lo que hay. Hay angustia, hay dolor, hay sufrimiento. Y hoy especialmente quisiera referirme a estas mujeres que me escriben y que me dicen lo siguiente. Voy a leer algunos de los comentarios que me escriben las mujeres del grupo en que hago coach. Porque realmente vale la pena trabajar. Mira, mira lo que hay acá. ¿En qué ámbito sería ideal una mujer del futuro? Ok. El ámbito en que sería ideal una mujer del futuro sería en todos los ámbitos. En el ámbito del dinero, mi mujer del futuro, yo me la visualizo con dinero en la mano. Porque el dinero te da un poder. El dinero te da la capacidad de decisión. Veo la mujer del futuro en el ámbito de la salud. Porque una mujer saludable, una mujer con energía, una mujer con ganas de trabajar, una mujer con ganas de dar lo mejor de ella. Con energía que diga, hoy amaneció, qué lindo día, qué belleza, qué hermosura, qué hermosura de día. Qué día tan espectacular. Y está lloviznando, hermosa la lluvia y cae nieve, divina la nieve. Entonces, una mujer con energía, hoy vamos a trabajar tres centros que la mujer debe de empezar a trabajar. Y vamos a trabajar, y voy a leer lo que me están escribiendo para abordarle especialmente a esta persona. Yo sé que en vivo no está, pero yo sé que me va a escuchar la grabación. Y si leo lo que ella me escribió, ella va a saber a quién me refiero, ¿ok? Porque habíamos quedado de que vamos a guardar privacidad con las personas que hago coach. Voy a guardar esa privacidad, pero sí voy a leer lo que ella me compartió. Porque es muy importante que tengan claridad. Mira, yo hablo y te reto a crear esa mujer del futuro. Pero esa mujer del futuro, mira esta mujer lo que me escribe hoy. Me dice, María Imelda, yo ando en turbulencia, tengo miedo y una angustia, rabia conmigo misma por ser tan boba. María Imelda, yo ando endeudada sin saber cómo voy a solucionar esta situación. Me dicen, fíjense lo que me escribe, me dicen, deje todo en manos de Dios, pero las personas a las que les debo me hacen desesperar. No sé qué hacer. Porque esas personas a quien ella les debe la están atacando y puede hasta perder la vida por una deuda que ella adquirió en el pasado y que en este momento no es capaz de resolver esa deuda. Entonces llega y uno le dice, sí, ponga todo en manos de Dios, ore, tenga fe. Pero entonces el cuerpo está que se muere del miedo porque ella siente que si ella no paga esa deuda, la pueden matar, le pueden hacer daño físicamente. Y me gusta mucho como ella me escribe y me dice, Y mire, ahora ando endeudada sin saber cómo voy a solucionar esta situación. Me dicen, deje todo en manos de Dios, pero yo no puedo porque las personas a las que las debo me hacen desesperar. No sé qué hacer. Tengo el alma perdida. En la radio latino también, www.latinoradiotv.com. Ahí pueden descargar la aplicación. Pueden entrar a ese link y ahí pueden escuchar el programa de hoy. Entonces, mire, yo honestamente, de verdad y de corazón, sí quiero ayudar a estas mujeres a que puedan crear esa mujer del futuro. ¿Qué es lo que pasa? Que si una mujer en este momento dice, estoy en turbulencia, tengo miedo, tengo angustia por ser tan boba. ¿Qué es lo que le está pasando a esta mujer con estas palabras? Tengo angustia. Resulta que cuando tú estás en estado de angustia, tu cerebro, la mente de Dios, está tapada. Entonces, yo quiero tener la mente de Dios, pero yo no puedo tener la mente de Dios si yo estoy en estado de angustia. Nosotros somos, eso lo hemos dicho en programas pasados, y nosotros somos tres cosas. ¿Qué tres cosas somos nosotros? Entonces, te pregunto. Nosotros somos tres cosas. Somos energía, somos información y somos vibración. Nosotros somos energía, nosotros somos información y nosotros somos vibración. ¿Qué es lo que pasa cuando esta mujer me dice, María Inmelda, yo ando en turbulencia? Yo te invito a que si estás escuchándome, puedas cerrar tus ojos, imaginarte cómo es una persona en turbulencia. Yo me lo imagino en este momento y voy a poner a trabajar mi imaginación. ¿Cómo te imaginas una persona en turbulencia? Me imagino, si estoy en turbulencia, yo voy a imaginarme. Imagínate en un avión y que haya una turbulencia. ¿Qué pasa cuando hay una turbulencia? Tu cuerpo, tu cerebro reptiliano, tu cerebro que es el que da las órdenes de supervivencia, acelera el pulso, se te pone el corazón en un grado alto de aceleración. Los músculos de tu cuerpo se contraen, se te contraen los dientes, se te contrae el cuerpo y empiezas a estar en estado de sobrevivencia. Cuando una persona, óigame bien, cuando una persona está en estado de sobrevivencia, en ese momento está en estado alto grado de estrés. Y lo único que a esa persona le mantiene es su preocupación por mantenerse viva. Ahí usted le dice a una persona, cuando está en estado de turbulencia, pégase de Dios y al mismo le contesta, pero cómo me voy a pegar de Dios si este avión se va a caer, si yo siento en mi cuerpo. Y es que se siente en el cuerpo la taquicardia, que se va a morir, que está en ese, que el avión se va a caer. Y entonces ahí dice uno, pero dónde está Dios que yo no lo veo, este avión lo veo que se va a caer. Entonces, lo que pasa es que cuando una persona está en estado de turbulencia, está en un estado de supervivencia y su cuerpo está adaptado única y exclusivamente para sobrevivir. Cuando usted le dice, deje en manos de Dios, ella misma le puede dar rabia y decir, pero ¿cuál manos de Dios? ¿En dónde está Dios si yo no lo veo? ¿Por qué es que yo estoy angustiada y aquella persona que yo le debo me va a matar? Me va a matar, van a acabar conmigo, me van a hacer daño. Usted sabe la angustia que puede sentir esta persona con esa deuda y con ese estado de turbulencia. Entonces, tenemos que entender que nuestro cuerpo inmediatamente se ve en estado de turbulencia. Él inmediatamente activa un cerebro y es ese cerebro reptiliano, ese cerebro que nos mantiene vivos. Y él saca toda la información necesaria para mantenerla viva. Pero el problema es que ella amanece todos los días en estado de turbulencia. Entonces, en ese momento, si yo le digo, mira Ana María, o mira Marta, o mira Luisa, o mira Erika, o mira Antonio, tranquilo, Dios está contigo, no pasa nada, ten fe. Esa persona en este momento no entiende por qué la mente de Dios está tapada. Muchachas, ¿y dónde queda la mente de Dios? ¿Dónde está la mente de Dios? ¿Qué se hizo Dios en esa turbulencia? Otras veces me imagino que esa persona en turbulencia está en un cuarto. Ustedes se pueden imaginar, se pueden imaginar un cuarto en un lugar hacia abajo, bajan unas escalas y abajo es oscuro, oscuro, oscuro. Es como un subterráneo y no hay ni una gota de luz y es oscuro. Usted sabe el miedo tan impresionante que puede sentir esa niña, porque es una niña la que tiene miedo. Esa persona que me escribe, yo ando en turbulencia, que tengo miedo y una angustia y una rabia conmigo por ser tan boba. Mira, anda en turbulencia, tiene miedo, tiene angustia y fuera de eso se dice a ella misma que ella es boba. Usted sabe el programa que esta mujer tiene en este momento y cómo esta mujer está sufriendo. ¿Cuál mujer del futuro? Ella no entiende, ella no sabe, ella dice, pero ¿dónde está la mujer del futuro si lo único que hay es una niña en un salón negro, oscuro, porque no hay luz por ningún lado, ni tiene la capacidad de escuchar, ni tiene la capacidad de ver, porque en el único sitio donde ella se encuentra es en turbulencia. Ahora, ¿qué quiero decirte con esto, mi querida amiga divina preciosa, esta mujer hermosa que me está escuchando? Quiero decirte que te puedo entender. A mí me dicen, Marimelda, es que mire, vea, usted simplemente, eso es un cambio, eso es una actitud. ¿Cuál? ¿Cuál? No, tranquila, cambia la mente. Sí, pero, y es que no entiendo cómo me dices que cambio la mente si yo veo que esto está, que se mueve y que me voy a morir y que me van a matar y que esas personas a las que yo les debo van a sacar la pistola o me van a mandarlos de la moto, me van a matar. ¿Usted sabe lo que está sintiendo esa mujer? Entonces, claro, por eso inmediatamente me dice, muchas personas me dejen que lo deje en manos de Dios, pero yo no creo, no cree, no cree que Dios le puede ayudar. ¿Por qué? Porque ella no está donde está la mente de Dios. Entonces, la pregunta, y me gustaría que me preguntaras, Marimelda, ¿y dónde está la mente de Dios? Marimelda, ¿y cómo esa persona que está en turbulencia, que se está diciendo, es que tengo rabia conmigo porque yo me siento una boa? Mira, lo que pasa es que esa mujer tiene dentro de sí misma una cosa que se llama angustia existencial y esa angustia todas nosotras las mujeres lo poseemos, todo el ser humano se desconectó. Cuando tú naciste, cuando tú viniste aquí a la tierra, viniste como una semillita y esa semillita se desconectó de ella misma. Entonces, Marta, cuando entró a la tierra, entró como una semilla. Luisa, cuando entró a la tierra, entró como una semillita. Ana María, entró como una semilla y esa semilla se desconectó. Es como cuando uno dice, la expulsaron del paraíso. Usted estaba en el paraíso, mi amor. Usted estaba en el paraíso, era completa. Marta, usted era completa. Usted estaba en la plenitud, usted estaba en la luz, usted estaba en la felicidad, usted estaba en el gozo y usted vivía en el paraíso. Pero, ¿qué pasó? ¿Qué dijiste? No, es que yo quiero ir a la tierra y quiero ir a experimentar qué se siente estar así, en angustia, en terror, en miedo, en deudarse. Yo quiero saber qué hay allá. Ah, entonces todo, viniste en un árbol donde cuando estabas pequeña aprendiste que tus padres se indeudaban. Apuesto que si revisas y haces el árbol como te enseñé. A propósito, en YouTube tengo un video que se llama cómo hacer el árbol y lo pueden mirar para que se den cuenta que toda esa información que ustedes tienen en este momento y que se sienten bobas, que se sienten endeudadas, que se sienten angustia. O sea, yo les apuesto mil por uno que eso es heredado de su árbol transgeneracional. Entonces, te invito a que en el canal de YouTube tengo cómo se realiza un árbol y entres ahí y lo puedas aprender cómo se hace un árbol. Porque esa mujer, esa niña que está en este momento angustiada y con dolor, ella lo que tiene es un programa de desvalorización. Es una niña que se siente perdida en ese laberinto y por eso es expresa de que ya está en turbulencia. ¿Qué es lo primero que te puedo decir? Que esos programas son adquiridos. Porque tú viniste y entraste como una semilla y absorbiste como una esponja toda la oscuridad de ese árbol. Y estás endeudada porque en tu programa familiar hay deudas. Me gustaría que le preguntaras a tus abuelos si están vivos, averiguaras la información de cómo era la vida de ellos. Eran hombres y personas que se endeudaban. Entonces, claro, en este momento inconscientemente te llenaste de deudas. No puedes resolver el problema. Tampoco tienes el aliento de trabajar porque me dices que te levantas cansada, sin energía y no puedes trabajar. Entonces, estás en ese, en ese, yo lo siento así, es un hoyo negro, 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 que si te digo, Marta, ¿dónde estás? Luisa, ¿dónde estás? Me da dificultad de encontrarte porque lo más seguro estás en una posición fetal, con la cabeza hacia adentro, agachada y en un estado de casi de morir. Porque tu corazón está a mil por uno. Entonces, quiero que sepas que todas las mujeres y todo ser humano que llegó a esta tierra siente eso mismo, que no eres tú sola, que no, que Dios no te ha abandonado. Y para eso quiero explicarte cómo funciona la vibración. Entonces, pregunto, ¿te gustaría que te explique cómo es que funciona la vibración? Y Dios sí existe. Así como existe esa angustia, ese terror, ese miedo y esa rabia que sientes y te dices boba, ahí ya identifiqué un gran problema. Primero, tienes una niña con un programa de angustia. Tienes una niña que se siente sola y abandonada. Tienes una niña que no cree en Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando estábamos chiquitos, lastimosamente, nos metían y nos regañaban y nos decían, Ahí viene el coco, se la va a comer. Y la que está ahí es esa niña que está angustiada, que dice, Dios mío, yo no encuentro a Dios por ningún lado. Esto es que me van a matar y allá están. Ahora, eso es un miedo arcaico. Nosotros lo traemos en las células. Porque nosotros traemos todas las memorias ancestrales y traemos todo ese miedo arraigado. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento, al estar indeudada y al sentir que la deuda es de personas que te pueden hacer mal, el miedo arcaico se dispara, sale más fuerte todavía y estás diciendo, ¿y cómo Dios me va a salvar si ella en este momento no tiene la mente de Dios? Entonces, la pregunta es, ¿y cómo yo hago para tener la mente de Dios? ¿Cómo hago yo para subir la vibración? Si yo en este momento te invito y si yo te llamo y te digo, Luisa, Marta, Ana María, ¿dónde están? Porque está muy oscuro y yo no las puedo ver, muchachas. Es más, yo no puedo entrar ahí a ese hoyo oscuro porque también me perdería. Yo les estoy gritando desde aquí, de afuera, y les estoy diciendo, muchachas, aquí hay luz. Muchachas, aquí está Dios. Muchachas, sí hay una posibilidad. Sí hay una posibilidad. Pero tienes que abrir tus oídos. Tienes que abrir la mente y empezar a decir, sí, sí hay una oportunidad. Sí, sí voy a recibir esas palabras de María Imelda. Ay, qué belleza lo que me están escribiendo, hermosas. Bueno, no sé si están por aquí, pero por acá me están escribiendo algo muy lindo. Entonces, mira. Marta, recibe mis palabras, por favor, Marta. Son las palabras las que tengo que empezar a recibir. Marta, aquí arriba hay luz. Marta, estás en turbulencia, pero aquí donde yo estoy se quitó la turbulencia. Sí hay unos espacios donde ya no hay turbulencia. Es como cuando llueve. Llueve muy duro y usted pasa a la otra cuadra y ya no llueve en la otra cuadra. Hay un incendio y usted pasa a la otra cuadra y ya no hay incendio. Hay una maremoto y pasa a la otra cuadra y ya no hay maremoto. Entonces, yo estoy al otro lado y no hay maremoto. Marta, tienes que subir tus manos. Alza las manos y dime, sí, aquí estoy. Porque si no me oyes, hijo mío, recibe mis palabras. Muñeca hermosa, aquí estoy. Me tienes que contestar, porque si no me contestas, ¿cómo yo te voy a encontrar en esa oscuridad? Y a veces cerramos los oídos para cuando Dios nos manda ayuda y nosotros decimos no, no y no. Nos manda la ayuda y nos dice, Dios puede estar expresándome en este momento y diciendo, recibe mis palabras, Marta. Marta, aquí arriba hay luz. Yo sé que aquí arriba hay luz. Yo estoy iluminada, tengo un bombillo grande. Yo lo veo. Yo puedo ver la luz. Yo ya salí de ese hoyo. Pero tienes que levantar las manos y decirme, rindo, no lucho más. La divinidad está conmigo. Sí, pero es que si yo salgo me van a matar. Porque allá afuera hay alguien que me quiere matar porque yo le debo dinero. Y yo le digo, no, tranquila, que ya llamé un cuerpo de policía. No te va a pasar nada. Tienes que salir. Es decir, aquí están rodeados. Mire, esto es un estilo película. Es una película. Recibe mis palabras, por favor, Marta. No te va a pasar nada. Aquí afuera tengo un grupo de mujeres que están todas atrincheradas. Y nada te va a pasar porque cuando vengan a matarte, nosotras te vamos a salvar, Marta. Suena película. Pero es cierto. Y esta mujer no quiere salir. Y yo sé que hay una luz. Y yo sé que hay un... Yo sé. Porque yo lo estoy viendo. Porque yo veo que no solamente está esa dimensión de angustia, de oscuridad y de miedo donde estás metida. Porque yo ya vivía allá. Porque yo ya estuve allá. Yo ya sé que existe ese pozo. Y no es cuestión de actitud, como muchas personas dicen. Eso es mental. Mental. Mental el dolor que tengo. Mental la angustia que tengo. Si el cuerpo y el corazón está así que estalla y mi sangre está que el corazón y la respiración y no puedo respirar. ¿Me vas a decir que eso es mental? No, no. No me mates con esas palabras. Yo creo que estamos graves cuando nosotras mismas nos decimos, eso es mental. Usted puede salir. No puede. ¿Sabe por qué? Porque estás en un estado de supervivencia y estás en un estado de inmovilización. Estás inmovilizada. Pero lo único que sí necesito es que reciban mis palabras. Recibe mis palabras. Tienes que recibir mis palabras. Tienes que empezar a entender que existe un Dios que está en otra frecuencia. Dios sí existe. Así como usted está sintiendo esa angustia, así como usted está sintiendo ese dolor, así como usted está sintiendo esa taquicardia y que se le va la respiración. Así como usted está sintiendo eso, que para usted es real, tan real es Dios. Tan real es Dios. Entonces, así como crees que te van a matar, que te van a matar porque debes, que si sales de esa cueva aquí afuera te van a disparar y lo que estás haciendo es protegiéndote, quiero decirte que no estás sola, mujer. No estás sola, aquí afuera hay una cantidad de mujeres que estamos dispuestas a darte la mano y a decirte, ¿sabe qué? Venga, solamente gríteme dónde está para yo poder escuchar y por el oído irme a buscarte. Porque a veces es tanto el terror que ni siquiera son capaces de decir, ¡ayúdeme! Pida ayuda. Si me dices, sí, aquí estoy, Marimeida. Entonces, inmediatamente, Alicia, Luisa, Ana María, Lourdes, ¡ay no! Es que, muchachas, de verdad, de verdad, créanlo, créanlo. Mira, Luisa, Marina, aquí estamos todas, Lourdes. Lourdes no hace sino mandarnos palabras. Escucha, escucha las palabras, escucha. Es que ese es el trabajo que tenemos que hacer. Hijo mío, recibe las palabras y los mandamientos, guárdalos dentro de ti. Ahí solamente dentro de ti no puede entrar nadie a menos que tú lo permitas. Yo te quiero ayudar, yo quiero sacarte, yo quiero darte la mano, yo quiero tirarte la soga. Luisa te manda otra soga, Lourdes te manda otra soga. Todos te mandamos sogas, pero si tú no empiezas a escuchar y a recibir las palabras, no va a pasar nada. ¿Sabes por qué? Porque la que se desconectó. Hola, Norma, ¿cómo estás? La que se desconectó del paraíso fuiste tú, lo mismo que yo. Yo también me desconecté del paraíso. Yo también me fui a andar por la vida. Y dije, no, yo me voy para la tierra porque dicen que allá uno pasa muy rico. Y porque, no, yo quiero saber qué se siente en la oscuridad. Yo quiero saber qué se siente en la angustia. Y nos desconectamos del paraíso. Pero el paraíso existe porque yo vengo de allá. O sea, tú vienes del paraíso. Todas venimos del paraíso. Lo que pasa es que nos desconectamos de nosotras mismas y nos perdimos de nosotras mismas. Entonces, mira que aquí dice, Mira que es que Dios es maravilloso. Hijo mío, si recibieras mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído. Yo quiero que hoy que estás escuchando, y para eso que estamos escuchando Latino Radio TV, porque ahí tenemos que activar estos dos oídos. Dios nos dio dos oídos para que nosotros, mira lo que dice, haciendo estar atento tu oído. De la única manera que yo puedo encontrarte, Marta, es escuchándome. Porque como está tan oscuro, no me puedes ver. Como hay tanta oscuridad y como hay tantas tinieblas, no me puedes, no puedes ni siquiera caminar. Está tan oscuro que tu cuerpo está inmovilizado del miedo. Está tan oscuro que tú no te puedes mover. A ver, necesito que me respondas para que pueda entrar a recogerte y a rescatarte. Porque imagínate una película. Vamos a crear una película. A ver, traemos la imaginación, mujeres, aquí en la radio. Porque es la única manera que tenemos de activar nuestra mente de Dios. María Imelda, ¿y cómo uno entra a la mente de Dios? Dios existe. Así como estás allá abajo en la oscuridad, así si subes y puedes dejar ver la luz que te estoy mostrando, aquí arriba hay luz. Yo la estoy viendo. Hay un sol divino precioso. Hay un ambiente divino hermoso. Todo es lindo, pero tienes que salir de allá. Porque la única que tiene el poder de salir eres tú. Nosotras estamos aquí afuera. Te queremos ayudar. Te queremos dar la mano. Ya los que te van a matar ya los mandamos agarrar. Aquí hay una, haga de cuenta una película con todos los del FBI armados. Porque te venimos a rescatar. Pero tienes que decir, ¡aquí estoy! ¡Por favor! Ok. Entonces, estar atento, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. Marta, haz que tu oído esté atento a la sabiduría. Mujeres, nosotras somos mujeres sabias. Nosotros tenemos tres centros que son muy valiosos y que te reto a crear a esa mujer del futuro. Te reto a trabajar la sabiduría que está aquí en la coronilla, que está aquí en la cabeza. Ahí en la sabiduría está la mente de Dios. Ahí es donde está el conocimiento de Dios. Cuando tú empiezas a abrir tus oídos y a recibir las palabras que te estoy ofreciendo de ayuda y te estoy diciendo, te reto a crear a la mujer del futuro. Tú puedes salir de ese hoyo oscuro donde estás. Tú puedes salir de esa angustia y de esa depresión. Solamente tienes que quitarte los tapones de los oídos y decirte que aquí hay una lista grande de mujeres que estamos dispuestas a darte la mano. Pero la que tiene que hablar y decir, sí, aquí estoy, eres tú. Porque si tú no gritas, yo no sé en qué lado de ese laberinto oscuro estás. Tienes que gritar, tienes que decir, sí, aquí estoy. Tienes que estar atento y tienes que poner tus oídos dispuestos a escuchar la sabiduría. Porque la sabiduría es la mente de Dios. La mente de Dios, pero tienes que elevar esa frecuencia. Mira, por aquí Raisa te quiere ayudar. Por aquí todas las mujeres estamos dispuestas a darte la mano. Todas aquí en Latino Radio TV somos mujeres. Bueno, también hay hombres, pero especialmente yo en particular estoy trabajando con la mujer. ¿Por qué con la mujer? Porque la mujer es el futuro de la sociedad. Porque la mujer es la madre, es el corazón. Porque la mujer es la que conecta a la familia. Porque la mujer, sin mujeres no hay familia. Sin mujeres no vienen ustedes aquí a este planeta Tierra. Y porque la mujer es el único medio para venir aquí a la Tierra. Entonces, vamos cerrando. Tienes que estar atento. Tienes que activar tu oído. Tienes que estar dispuesto a escuchar esa voz, esas palabras que Dios te manda. Lo que pasa es que nosotros a veces creemos que Dios se nos va a aparecer aquí. No, Él manda personas. Dios está en cada una de nosotras y Él nos manda a nosotras para que cumplamos la misión. Mi misión es ayudar a mujeres con depresión. Mi misión es ayudar a mujeres con angustia. Mi misión es ayudar a personas que se dicen que son unas bobas, que son brutas. Mi misión es ayudar a estas mujeres, acompañarlas y a decirles, mujeres, ustedes no están solas. Porque yo ya vi a Dios. María Emenda, ¿y dónde está Dios? Dios es una energía, es una frecuencia, es una vibración y Él ya, Él está. Lo que pasa es que las vibraciones son como unas ondas, unas frecuencias, es como una radio. Entonces, hay unas radios donde está la oscuridad y hay otra radio que usted simplemente mueve el botoncito y así como estás aquí en Latino Radio TV, tú me escuchas, pero tú no me estás viendo. Usted ni siquiera sabe cómo soy yo. Usted ni siquiera sabe qué ropa tengo puesta. Usted ni siquiera sabe qué pelo tengo, si soy crespa, si no soy crespa, si soy alta, si soy gorda, si soy bajita. Usted no sabe, pero usted me está escuchando. Y entonces usted está convencida de que yo existo. Así es Dios. Dios existe. Lo que pasa es que es una energía tan linda, tan hermosa, que es una vibración. Y nosotras tenemos la obligación de subir la energía y poder subir a la frecuencia donde Dios está. Ese es el trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos sirviendo de intermediarias para yo decirte, Marta, aquí hay luz, aquí hay otra frecuencia. Levante sus manos, levante sus manos, gríteme, dígame dónde está y nosotras vamos por usted, porque es que somos nosotras. Ustedes no saben el grupo y el movimiento de mujeres que se está formando y que está realmente trabajando y que estoy retando a esa mujer para que esa mujer salga. Porque ya hay muchas mujeres que dan testimonio de que sí existe otra frecuencia. Así como existe Latino Radio TV, que no me estás viendo, así mismo existe Dios. Es de la misma manera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Marimenta, ¿cómo hago para entrar a la mente de Dios? ¿Cómo hago para subirme vibración? Primero, tienes que quitarte los tapones de tus oídos, escuchar estas palabras que te estoy dando y te estoy llamando. Marta, Marta, y Luisa por allá, Marta, y Ana María, Marta, y por allá está Raisa, Marta. Todas te estamos llamando. Lo único que tienes que decir, sí, aquí estoy y necesito ayuda. Y tienes que decir, sí, aquí estoy y necesito, me rindo, la divinidad está conmigo, no lucho más, me rindo. No puedo sola, solas no podemos, nosotras solas no vamos para ningún lado, porque para poderte sacar de ese hoyo necesitamos un grupo de mujeres que estemos dispuestas a ayudar. Y si tú ya viste la luz y entonces la ves a ella en esa oscuridad, no creo que me vas a decir, ay, no, yo ya tengo la luz y qué pereza esa Marta que está toda angustiada y qué pereza que está toda deprimida y qué pereza. No, señora, al contrario, si usted ya vio la luz, su compromiso es ayudar a más mujeres a que vean esa luz. No, mientras más angustiada esté esta mujer, más mujeres tenemos. Mira, tengo un testimonio de Luisa. Mira, Luisa, lo que te dice Marta. Marta, yo estuve en ese pozo. Déjame, déjate amar por Dios. Pero el detalle es que como Marta está tan angustiada, ella se le olvidó que ella se desconectó del paraíso y de ella misma. Ella cree que Dios no existe, porque ella cree que ella está sola en el mundo y abandonada. ¿Y saben qué, mujeres? No es así. Entonces, nosotras, que ya podemos ver un rayito de luz, nosotras que ya sabemos que en ese pozo oscuro, si hay salida, tenemos que unirnos para poderle ayudar a estas otras mujeres que andan en este grado de depresión. Tenemos que inclinar el corazón. Nosotras tenemos que volvernos compasivas con estas otras mujeres que se dicen que son unas bobas, con estas mujeres que están enojadas con ellas mismas. Y tenemos que clamar la inteligencia. Yo clamo la inteligencia. Yo clamo. ¿Y sabe qué? En la inteligencia es donde está Dios. La mente de Dios es la inteligencia. La mente de Dios es la sabiduría. La mente de Dios es el conocimiento. Pero una mujer en grado de estrés, en grado de angustia y en grado de tinieblas no está con la mente de Dios. Entonces, vamos a pedir. Me gustaría pedir en este momento, para cerrar ya, me gustaría hacer una oración. Si me acompañan. Me gustaría, en este momento, si me acompañan y me lo permiten, me gustaría, me gustaría hacer una oración. Cuando vivimos en alta vibración, la vida se siente emocionante. Nuestra energía afecta nuestra apariencia y cómo exactamente, exactamente así es. Bueno, entonces, ya para terminar, quiero, gracias. Cuando vivimos en alta vibración, la vida se siente emocionante. Nuestra energía afecta nuestra apariencia y cómo nos cuidamos a nosotros mismos, exactamente. Bueno, entonces, para ti, Marta, y voy a decir el nombre de las mujeres que están en el grupo, de las mujeres que están acá, Luisa, Isabel, Marta, Luisa, Marina, Lourdes, Adriana. Hola, Isabel, ¿cómo está mi Isabel hermosa? Inés. Bueno, por aquí tenemos un nombre, Joel. Por aquí tenemos a un nombre, a Gladys, a Elsie, a Cintia, a Ana María, a Adriana. Y hoy en especial, quiero de verdad darle primero gracias a Dios, porque yo sé que existe Dios, así como me estás escuchando, que no me estás viendo, pero que me estás escuchando. Y sabes que yo existo, así mismo Dios existe. ¿En qué frecuencia? En las frecuencias altas, en las frecuencias celestiales. ¿Cuál es mi labor? Mi labor es, estoy aquí diciéndote, Marta, venga que aquí hay luz. Marta, venga que aquí podemos salir adelante. Te reto a crear esa mujer del futuro. Y para eso, falte yo normalicia. ¡Ay! ¡Emosura mía! ¿Quién me la abandonó? ¿Quién me la excluyó? Raiza López. Raiza, venga que aquí estamos. Bueno, entonces, quiero pedirle a Dios, de verdad, de corazón, quiero inclinar mi corazón hacia Dios. Dios, quiero trabajar la inteligencia. Quiero que nosotras podamos entender y podamos abrir este tercer ojo, que es el ojo del entendimiento, que es el ojo de la imaginación. Quiero inclinar mi corazón a la prudencia. Quiero clamar la inteligencia para todas las mujeres que en este momento me están escuchando. Quiero que inclinen su corazón a la prudencia. Quiero que reclamen la inteligencia de Dios, que reclamen el conocimiento de Dios. Dios existe. Yo ya lo vi. Muchachas, ¿y cómo es? Es hermoso, es divino, es precioso. Él es una cosa divina. Él es lo más hermoso que yo he podido sentir y percibir. Entonces, vamos a trabajar la inteligencia, vamos a trabajar la sabiduría y vamos a trabajar la prudencia. Mira, gracias, gracias por haberme escrito, porque con esto que me escribiste me ayudaste mucho a entender que mi misión es servir de voz para llamarte y decirte, no están solas mujeres. Dios sí está con nosotros. Lo que pasa es que tenemos que subir la frecuencia. Somos nosotras. Es un estado de voluntad y es un estado interno, porque nadie, absolutamente nadie, lo puede hacer por ti. Yo lo único que digo es, muchachas, Dios existe. Hay luz. Salga de ahí, pero tiene que gritarme y decirme, aquí estoy. Y ahí mismo se empieza, Norma, Norma, traiga la soga. Y empieza María Eugenia, sí, sí, esperen un momentico que la vamos a pegar de acá. Y vamos por el lado. Oiga, esto es una película, esto es una escena. Y entonces aparece María Eugenia y dice, sí, sí, vamos, vamos. Y todas nos pegamos. Y yo me imagino todas pegadas de una soga, tirándole esa soga a Marta. Y Marta, Marta, agarre la soga. Es que no veo nada. No importa. Grite, que nosotras vamos a entrar. Pero tienes que gritar. Tienes que decir, sí, aquí estoy. No se le puede acabar. Bueno, muy mujeres lindas y hermosas. Yo estoy muy contenta. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Espero me sigan escribiendo, así como mi bella y hermosa mujer del futuro me escribió hoy. Con estas palabras, lo único que quiero decirte es, mujeres, ustedes no están solas. Mujeres, somos un grupo de mujeres que estamos dispuestas a ayudar. Somos un grupo de mujeres que ya vimos la luz, que ya vimos a Dios, que sabemos que Dios existe y que podemos realmente dar esas palabras de aliento a esa mujer que hoy lo necesita. Porque hay unos programas muy dolorosos, pero que sabemos que se pueden solucionar. Así es, Raisa. Dios es amor y lo tenemos dentro de nosotros. Amor, solo descúbrelo y manifiéstalo. Amor, exactamente, aquí estamos. No es sino que digas, necesito ayuda, levanta tus manos, ríndete, la divinidad está contigo y sabe qué, ya vamos todas a rescatarte. Y entonces, esa es una de las maneras como yo te puedo, digamos, ayudar. Te estoy diciendo, sal de ahí, si hay otra frecuencia. Está comprobado científicamente, es la frecuencia Schumann. Mañana, no, mañana no. El próximo programa de radio vamos a hablar precisamente de eso, pero les agradezco mucho que me escriban cuál es su problema. Y aquí, en el programa de radio, lo vamos a resolver. Espero que te haya podido inspirar, al menos a que te quiten los tapones de los oídos y puedas escuchar que si en este momento estás en tanta oscuridad, no crees que Dios existe, pero Dios puede mostrarnos a través de personas que Él sí existe. Bueno, mis muñecas lindas, las quiero mucho y nos vemos la próxima semana. Bueno, estoy aquí dándole el fin. Ay, Marimelda, tengo que cerrar acá. Escuchando V2 con Marimelda. Bueno, cuéntenme qué aprendieron ustedes aquí que todavía puedo leer. Cuéntenme, cuéntenme cómo les fue, qué aprendieron. Te invito a crear la mujer del futuro. Estás escuchando V2 con Marimelda Cardona. Ok, perfecto. Marimelda, cierro mi conón. Cerré el programa de radio. Braco, braco, braco. Estoy más contenta. Estoy como una niña chiquita. Braco, braco, braco. ¡Qué emoción! Estoy contenta. Estoy muy feliz. Dios existe. Yo lo veo. Yo lo veo. Yo lo siento. Más enamorada. Más enamorada de ese Dios hermoso. Yo lo amo. Bueno, mujeres, con la ayuda de Dios, espero que este video lo vean mis mujeres bellas y hermosas. Y que las que ya lograron ver la luz, me prometen. Luisa, vamos a hacer un compromiso. A ver, vamos a ver. Luisa, fai, fai. Luisa, fai, fai. Vamos a poner un fai, fai. ¿Quién hace un compromiso conmigo? Voy a poner estos cinco dedos. Y voy a poner un compromiso. Luisa, eso, yo, yo también. Voy a hacer un compromiso. Vamos a ver. Mujeres, vamos a comprometernos. Necesito ver esas manitos arriba. Manos arriba. Manos arriba. Fai, fai. Bueno. Yo, Marimelda Cardona López, con apellidos y todo. Hija de don Darío, hija de doña Rosa. Yo, Marimelda Cardona, me voy a comprometer a ayudarles, a acompañarles a estas mujeres que se sienten en oscuridad, que sienten angustia, que sienten depresión, que se sienten solas. Me comprometo a mostrarles que Dios sí existe, que Él está aquí y que es una vibración, es una alta vibración. Yo me comprometo a, de verdad, de corazón, a poner mis palabras y a poner en mis palabras esa ayuda y ese consuelo. Si existe Dios, yo lo veo, yo lo siento, yo lo vivo, yo sé que existe, por lo tanto, voy a dar fe. Y toda la persona que tenga angustia, depresión, soledad, tristeza, esté en deudas, se sienta abandonada, se siente solo, se dice que es boba. Todas esas mujeres, bienvenidas a mi vida, porque realmente quiero dar fe de que Dios existe. Y les pido a ustedes, las otras mujeres que ya lograron ver a Dios, que saben que Dios existe, que existe una vibración alta, que hay una frecuencia celestial y que ya saben y que pueden entender a la que está en el pozo. Por favor, mujeres, unámonos todas, que yo sé que Marta puede salir de ese hoyo, que yo sé que si en algún momento yo vuelvo y caigo en el hoyo, ustedes me van a dar la mano y van a decir, ¡Marimelda! ¡Marimelda! ¿Para dónde se fue? Bueno, mis muñecas lindas, las dejo, I love you so much, las quiero mucho, por favor, escríbame cuál es su problema, cuál es su conflicto, y vas a ver, la unión hace la fuerza, exactamente, Luisa, la unión hace la fuerza, y nosotras, además de unirnos a nosotras mismas, a esa niña pataletuda, a esa mujer del pasado, a esa mujer del presente y a la mujer del futuro, vamos a trabajar en unión para que nosotras podamos rescatar todas esas almas que están en depresión, porque eso está así. Ustedes no saben la cantidad de mujeres que yo tengo aquí que necesitan ayuda, así que mucha fuerza, mujeres hermosas. Luisa, mañana vamos a trabajar tres centros que son muy importantes y son el centro de la sabiduría, el centro de la fuerza que está en el estómago, y el, ¿cuál es el otro? energía, no, perdón, sabiduría, que es la que está acá, vamos a trabajar la energía que está aquí abajo, hola, Alicia, ¿cómo estás? qué gusto saludarte, y vamos a trabajar la acción, o sea, vamos a acompañar esa acción para poder, porque si Marta no dice, aquí estoy, y levanta las manos, por mucho que nosotras queramos, y nos unamos, y hagamos todo lo necesario, no podemos hacer nada, porque Marta tiene que decir, ¡Sí, aquí estoy! con un grito así de película. Bueno, mi muñeca, chao. Gracias por ayudarme tanto. Gracias por compartir tanto en el grupo, las personas que deseen ser parte del grupo de WhatsApp, por favor me lo hacen saber, les voy a colocar aquí el link para que me hagan, para adicionarlas al grupo, porque mujeres, de verdad, que unidas, nosotros vamos a hacer un excelente trabajo. Ya lo estamos haciendo, yo me siento muy acompañada, me siento, como decimos nosotros, acompañada y bendecida por el Señor, me siento bendecida por Dios. Entonces, aquí debajo del video, les voy a colocar, para que me escriban cuáles de ustedes quieren estar en el grupo de WhatsApp, y eso sí, en el grupo es para que ustedes pongan sus problemas, en el grupo es para que ustedes pongan y escriban, Marimelda, me siento desesperada, Marimelda, no sé qué hacer, Marimelda, tengo así, textual, ¿ok? Bueno, mi muñeca linda, chao.